¡Ey! ¿Qué pasa, Olería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Platino Harlock Y vamos a continuar, estamos en Pueblo Sosiego, porque hoy vamos a ir a la Ruta 210 a curar a los Aida que hay aquí arriba Y nada, pues intentaremos ir a Pueblo Kaelestis, no sé si llegaremos, porque es una ruta bastante larga Pero bueno, habrá que intentarlo al menos, vamos a darle ya la poción secreta, venga, sí Vamos a darle la poción secreta, venga, muy bien Ahora viene Cintia, nos cuenta la chapa de la abuela, que le llevamos el Talisman, que no sé qué Y ya está, ya está Fuera, fuera los Aida y ahora viene Cintia, ¿verdad? Venga, Cintia, venga Venga, cuéntamelo, cuéntame eso que ya sabemos todos, que los Aida sufren dolores de cabeza crónicos Que sí, que se le puede llevar el Talisman a tu abuela, que está en Pueblo Kaelestis Que hay Pokémon poco habituales, venga, que sí, que muy bien Realmente, esa teoría de que hay Pokémon poco habituales, no sé yo si creérmela, eh Sinceramente no sé si creérmela Vale, venga, hasta luego, hasta luego, venga, adiós Bájate de la bici y podemos comenzar ya la ruta La ruta esta es la misma que la de abajo, así que no podemos capturar Vamos a poner repelente Tenemos repelentes normales, creo, sí Vale, pues ponemos un repelente y ya está Porque hay bastantes objetos, así que vamos a intentar pillarlos Máximo repelente Wow Wow, un máximo repelente Y también hay entrenadores Hay entrenadores a los que nos vamos a enfrentar Tengo a José Ángel de primeras, creo A ver si lo subo al 36 y evoluciona Tor Terra Y también Crack, que debería ponerlo por ahí, pero Vamos a ponerlo un poco, venga Vamos a poner a Crack un poco Para subirle la amistad Vamos a ver cuánto tarda en evolucionar a Umbreon Espero que no sea mucho, tío Espero que no sea mucho, pero hay que subirle bastante la amistad Vamos allá Ninja Hilo Tiene un Zubat Vamos a poder contra Zubat, ¿verdad? Vamos con Mordisco Ataquearla, cuidado Otro Mordisco Rayo Confuso, no me jodas Ataque rápido, no lo falles No lo falles Bien Qué grande eres Skorupi Vamos a cambiar Vamos a cambiar porque está Está confuso Y a este Skorupi lo matamos a un golpeario y ya está Tampoco vamos a perder el tiempo, ¿vale? No vamos a estar cambiando todo el rato Pero sí que voy a intentar que gane la máxima amistad posible Otro Ninja Hola, ¿qué tal? Sí, venga, vamos a luchar Sí, todo lo que tú quieras Dos Pokémon Croagoon Croagoon, a ver Es tipo lucha Es tipo lucha, así que vamos a cambiar Karim, por ejemplo, podría ser un buen Pokémon Golpe bajo lo falla Vamos con Tornado Y ese Tornado, siendo tipo lucha Cae de un golpe, perfecto Crack, suba el 32 Y otro Croagoon Vamos a seguir Y otro Tornado, en principio Golpe bajo, cuidado Lo que me quita el golpe bajo, ¿eh? Lo que me quita el golpe bajo Madre mía Vale, pues ya está Creo que no hay más entrenadores aquí Hiperpoción, hombre, hombre Hiperpoción, no está mal No está mal Gastamos una ayer, creo Así que nos viene bastante, bastante bien Aquí tiene que haber un objeto, ¿no? Aquí arriba Sí, sí que lo hay Vale Pues hay un objeto aquí Y ahora hay que usar despejar He estado pensándolo Yo creo que despejar se lo voy a enseñar a Karim La verdad A ver Tres pasos, vale No me ha salido ningún Pokémon en tres pasos Gracias Vale A ver No es 100% obligatorio usar despejar Pero se ve mejor Se ve mejor Despejar Vamos a usarlo Yo creo que lo mejor es ponérselo a Karim, ¿vale? Lo mejor Hostia, es que he tirado el micro Espero que no se haya escuchado de un golpe muy fuerte Lo mejor Es no enseñárselo a nadie No enseñárselo a nadie Porque es un movimiento que no sirve para nada Pero Viéndonos obligados a usarlo Pues nada Pues se lo tendremos que poner a alguien A Karim, por ejemplo Usamos despejar Vale Y aquí tenemos otro ninja de estos Al que nos vamos a enfrentar Hola, ¿qué tal? ¿Te he pegado un susto? No No, a mí no me has asustado demasiado, la verdad Zubat Vamos con mordisco Vamos con otro mordisco Se queda a poquísima vida Y vamos con ataques rápidos y fuera Vale, bien Golbat Vamos a ir con Golbat A ver, tengo 36 PS No me va a matar de un golpe Ahí lo he filado Vale Bien Sabía que iba a aguantar cualquier golpe El mordisco no le quita nada Y vamos a cambiar, evidentemente Álvaro II, por ejemplo Lo intimidamos Rayo confuso Pues nada Saco a Sers Y te vuelvo a intimidar Y recuerdo que tiene colmillo hielo Así que Mejor Habría sido mejor sacarlo desde el principio Colmillo hielo Y este Golbat que muere Vale, algo más Algo más Tanki Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a hacer la Coca-Cola Vale, perfecto Fuera Stanki Y que más Skorupi Skorupi Podemos ir ahora sí Con Álvaro II Que tiene golpe aéreo Y que lo va a matar de un golpe Vale, pues estamos bien Debería sacar un poco más a José Ángel Para subirlo al 36 Y que evolucione Pero bueno No es una necesidad Vale, pues Creo que tengo que poner otro repelente Lo vamos a poner Y vamos a avanzar Aquí hay muchísimos entrenadores Como digo Esta ruta para Para levelear Está bastante, bastante bien Parte roja No sé a qué nivel está el siguiente líder de gimnasio Por cierto Debería de mirarlo Debería de mirarlo El siguiente de gimnasio es el de Acerón Y tiene que estar a 40 y pico, ¿no? Tiene que estar a 40 y pico No sé a qué nivel exactamente estará Crack Está con 18 PS Debería haberlo cambiado Vamos con Nacho Que ahí pone es tipo normal Es tipo normal Pero tiene un ataque De tipo volador Eh, muy bien Muy bien, sí Muy bien Vamos a intimitarlo A este A este perro Porque es un perro Es un mono Es un mono Pero es muy perro, tío Porque eso que ha hecho No está bien No está bien, tío Si eres tipo normal Eres tipo normal No me hagas un golpe aéreo Es que tampoco tiene mucho sentido eso Eh, Girafari Vamos con José Ángel Podría haber ido también con Karim Pero bueno Tenemos aquí Mordisco Así que nada Agarra rápida Perfecto Pantalla luz Me da igual Mordisco Volvemos a ser rápido Con la garra rápida Y fuera ese Girafari Crack sube al 33 Y José Ángel Y José Ángel Casi al 36 Grotel Grotel, Grotel, Grotel Podemos hacer una batalla de Grotel Venga Grotel contra Grotel El mío está a más nivel A ver, el mío está a más nivel Pero el suyo ha usado maldición Vamos con... Vamos con Álvaro Segundo Sí, vamos con Álvaro Segundo Vamos a ver Lo intimidamos Otra vez maldición Eh, no me está gustando nada Porque no para de subirse la defensa Golpe aéreo No lo va a matar ni de coña No para de subirse la defensa y el ataque Eso sí Es lentísimo Está un PS Tío, si no ataca Por muchas maldiciones que haga Ahora mismo Con las 4 o 5 maldiciones que he llevado encima Me podría haber destrozado con un golpe Pero... Si no ataca ¿Qué quieres que haga? Si no ataca, ¿qué vamos a hacer? A ver, hay un combate doble ahí No tengo intención de hacerlo, ¿vale? No tengo ninguna intención de hacer este combate doble Porque este combate doble Ahora mismo no sé qué Pokémon llevan Pero... Me suena que tiene un equipo bastante... Bastante bueno, ¿vale? No, no, no No tengo intención de hacer ese combate De hecho, me suena Raichu Me suena un Raichu y un Gyarados, ¿vale? Ya os he dicho que yo he jugado mucho este juego Me suena que tiene un Raichu y un Gyarados Y claro, a ver El Gyarados lo puedo parar El Raichu no El Raichu no Si tuviese un Torterra igual Pero... Tampoco te creas Tampoco te creas Es que Raichu es Counter de... De tres Pokémon de mi equipo De medio equipo, prácticamente Vale, tenemos aquí a un nuevo entrenador Venga, pues nos enfrentamos a él Hola, ¿qué tal? Esto va bastante lagado, lo sé Después de mi vídeo se ve... Un poco lagado también Pero es que tampoco voy a hacer más, tío Si mi ordenador no tira Pues no, tira Sider ataque ala ¡Hostias! Me ha quitado 50 PS Me ha quitado media vida de un ataque ala Por favor, Sider Qué cheto lleva, ¿no? A ver Te intimido Ahora no me quitas tanto, ¿eh? Ahora no me quitas tanto Golpe aéreo y vas fuera Madre mía, Sider La que me ha liado José Jesús el 36 Va a evolucionar después de este combate Me va a sacar a Luxio Me va a sacar a Luxio, tío Luxio tiempo eléctrico Sé que se ha quedado a Karim Tipo volador, pero Creo que podemos hacerlo bien Somos más rápido Viento hacía como a talón No lo mata con Toneo A ver, con Toneo Me lo puedo jugar ¿Jugamos a ser Dios o qué? Vamos a jugar a ser Dios Karim está confuso Karim se confunde Rayo Karim aguanta el rayo Karim tiene 90 PS, ¿vale? Tiene 90 PS Es un Luxio No es un Lux Rey Ah, muy bien Sí, muy bien Sí, 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 sí Está, está muy bien Está perfecto Perfecto 94 PS tenía 94 PS tenía Muy bien Muy bien Muy bien A Coca-Cola Venga, fuera Fuera, fuera, fuera Se queda un PS Se queda un PS Se tiene que quedar un PS ¿Es necesario que se quede un PS? Te intimido Avalancha Vale, aguanta ¿Era necesario que se quede un PS? No, no, no Eso no En serio, en serio Luxio En serio Luxio En serio un Luxio de mierda, tío Tenía 94 PS, tío ¿Qué rayos? Un ataque muy potente Sí, pero era una segunda evolución No era una evolución final Si me dice que es Lux Rey Pues digo Pues mata a cuatro Karim Pero no, no, no Era Luxio Era Luxio, tío Era un Luxio de mierda Que me ha hecho el contoneo Que me he tenido que golpear a mí mismo, tío Vaya tela Vaya tela A ver, ¿y cómo está el equipo? El equipo está bastante Bastante mal El equipo está bastante mal Y con un muerto, tío Que ha muerto Karim A ver No era el mejor Pokémon Eso es una realidad, ¿vale? Pero... No sé Yo no quería que muriese Hostia, tío Ahí te la ha jugado, ¿eh? No sabía que había un ninja aquí Mouthi Eh... Colmillo Hielo Confusión Me va a quitar lo que me quite Colmillo Hielo Lo va a destrozar Tío, me ha jodido Me ha jodido, tío Porque Karim no era el mejor Pokémon Pero... No sé, tío Me molaba Me molaba tener un Drifling Se ha acabado el efecto de repente Vale Tío, ¿para qué ponéis todo este camino? Para después tener que tener Golpe roca, tío Vaya tela A ver Hay más entrenadores, tío Hay más entrenadores Y yo pensaba que no No tiene pinta de que lo vaya a poder esquivar No tiene pinta de que lo vaya a poder esquivar, ¿verdad? No No tiene pinta No tengo ganas de ir a curar Porque queda poco, ¿vale? Queda poco Para llegar a poco Bloca del Estis Y hemos perdido una vida Está muy bien eso Macho Este Macho Tiene avalancha mínimo Tiene avalancha mínimo Aquacola Movimiento sísmico Vamos a ver la Aquacola Se tiene que quedar Se tiene que quedar siempre, tío A tan poca vida, de verdad Todo el rato, eh Todo el rato Quedándose a esa vida Me ha hecho movimiento sísmico Antes Quita 34 PS Si saca José Ángel No va a aguantar dos golpes, ¿verdad? Eh, no, no va a aguantar dos 68 Bueno, sí, realmente sí debería aguantar dos movimientos sísmicos Pero tampoco es cosa de jugársela A ver, podemos ir Podemos ir con Mordisco Que tiene 100% de precisión Pero está paralizado Va a ser más rápido Ah, perfecto Perfecto, tiro vital Tiro vital no me va a quitar una mierda Deja de paralizarte, por favor Movimiento sísmico Me va a dar Me va a dejar a poco PS Y el Mordisco, vale Gracias Es que, tío Se ha tenido que quedar a un PS Es que me habría ahorrado bastante Bastante daño Tío, no paran de salir entrenadores de aquí Tengo que ir a curar Tengo que ir a curar, tío No puedo ir con este equipo Pues muy bien Hemos perdido a Karim A ver, no es un problema Porque Tampoco podíamos ir con Tres Pokémon de tipo volador en el equipo No podíamos ir con Tres Pokémon de tipo volador Y ahora eso es un pedazo de Pokémon Y Staraptor también Así que Bueno Hemos perdido al peor Pokémon Digamos Del equipo Eh ¿A qué nos lleva esto? Pues nos lleva O a mirar el PC Y ver qué tenemos O a ir a por un Magmar A por un Magmar Y yo creo que vamos a tirar por la segunda Porque en el PC tenemos Bueno, tenemos algún Pokémon interesante Pero Pero yo quiero tener a Magmar Yo quiero tener un Magmortar, tío De momento podríamos poner a Hundum Eh Podríamos ponerlo, la verdad Y lo vamos a poner Tipo Siniestro Fuego Creo que es un buen tipo Eh Es bueno tener siempre uno del trío de Siniestro Fantasma Psíquico ¿No? Tenemos a Karim que es psíquico Pero vaya que no No tiene ataques de tipo psíquico Eh Tenemos a Nacho, perdón De De tipo psíquico Pero ahora mismo no tiene ningún ataque de tipo psíquico Y Después de perder a Karim tipo fantasma Pues un tipo siniestro como Como Yuri, ¿no? Como ese Hundur Puede venir bien Eh Debería darle repartir experiencia, quizá 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 Debería darle repartir experiencia Vamos a dárselo de momento, ¿vale? Eh A Crack vamos a intentar evolucionarlo Dentro de muy poco, ¿vale? Quiero que sea un Umbreon ya Y que pueda ser un Pokémon Utilizable, ¿no? Un Pokémon que sirva para algo Porque ahora mismo como Eevee Te tira un combate fácil, pero En uno complicado no te sirve para nada Vamos a avanzar por esta ruta Vamos a comernos todo esto otra vez Y Y bueno, pues Vamos a llegar a donde estábamos Tenemos en Magmatizador, ya lo sabéis Podemos evolucionar a Magmar en Magmortar Así que Yo creo que es sin duda la mejor opción que tenemos Vamos a avanzar por esta ruta Vamos a volver a donde estábamos antes Y Supongo que vamos a llegar a Pueblo Callestis No tenían que quedar ya muchos combates Digo yo Joder, ahora no tenemos despejar Mira, pues le van a dar, ¿vale? Vamos a estar poco tiempo aquí Así que Vamos a esperar a estos, ¿vale? No me quiero enfrentar a ellos Tienen Un equipo demasiado chetado Yo creo que no No podemos hacerle frente Y sinceramente No le voy a enseñar ahora mismo Despejar a ningún Pokémon, ¿vale? Paso A ver, esto se puede pasar sin despejar Se ve mal, pero Se ve más o menos Se ve más o menos Ahí tenemos uno de los entrenadores que quedaban De hecho, puede que sea la última Puede que sea la última Pero es que tampoco me la quería jugar Joder, un Hood Hood de mierda Falla el mordisco ¿La niebla baja la precisión o qué? Yo me acabo de enterar De que la niebla baja la precisión Mordisco tiene 100 de precisión Si ha fallado es por la niebla Pues me acabo de enterar De que la niebla falla la precisión Fíjate tú Oye, que la falla otra vez, tío Vamos a cambiar Porque si no va a estar todo el rato Fallando ataques Vamos con Nacho Confusión Interesante Vamos con Palmeo Voy con Palmeo Me ha hecho crítico, tío Me ha hecho crítico, tío No me hagas crítico Voy con el Palmeo Porque la patada es alta Puede que falle Y si falla, pues Igual no lo contamos Noctowl Vamos con Vamos con Serz Y este Noctowl Pues nada, pues que caiga Venga, vamos a Hacerle un colmillo hielo Y Fuera Pues vale ¿Habría sido un combate fácil? Sí ¿Sabía yo que tenía este equipo de mierda? Evidentemente no Y además se le ve pinta de entrenador aguay Y no de ornitóloga Que vayatela, tío Vale, pues quedaban dos combates Quedaba este combate también contra el anciano Sabía que estaba este combate de aquí Pero no sabía si este de aquí era obligatorio o no Y parece que sí Vale, veterano Francho Saca Tangela Vamos a cambiar Nivel 34 ya Cracky No No tiene interés en evolucionar De momento al menos Vamos con golpe aéreo Y este Tangela Que venga afuera Ah, pues no Pues no No va afuera No va afuera ese Tangela No, no va afuera Ahora sí Joder Me ha quitado Bastante, bastante vida No esperaba yo que me quitase tanto Madre mía Serz Quita de medio a este ponito Vale, por favor Acuacola Ha fallado Vale, no falla dos Fuera, bonita Y... ¿Qué pasa ahora? Buizel Buizel podemos ir con José Ángel Que... Cuidado Cuidado que ya es tipo tierra Cuidado que ya es tipo tierra Y no he aprendido terremoto, por cierto A mí me sonaba que aprendí a terremoto Al evolucionar ¡Hostias! Hostia, vale Pues tenemos ya Hundum Vale Joder, no me lo esperaba esto Ha sido totalmente inesperado Pues... Como digo A mí me sonaba que... Eh... Tortera aprendía a evolucionar terremoto Pero claro A lo mejor Al no haberlo... Al... Joder Al no haberlo evolucionado Al nivel que tiene que evolucionar Que no sé si será el 32 O por ahí Pues igual No aprende terremoto ¿Es esto un problema? En parte sí, vale En parte sí En parte no A ver Es un problema Porque no tenemos terremoto ahora mismo Pero no es tan problema Porque podríamos Recordárselo, ¿no? Eso sí Tendríamos que conseguir Un escama en corazón Que no sé yo ahora mismo Donde se consigue eso Pero vaya Eso es cuestión de... Cuestión de buscar Vale Vamos a pillar todas estas vallas No sé si serán útiles o no Pero... Yo las pillo Yo las pillo y ya está ¿La cidra? Sí, la cidra que hemos cogido al principio Sí que... Sí que es evidentemente Una valla bastante útil Y en principio Podemos avanzar Podemos llegar ya A Pueblo Kaelesti Que por cierto ¿Esto qué ruta es? 210 Sigue siendo la misma ruta, tío Bueno, da igual Llegamos a Pueblo Kaelesti Vamos a ir a curar Y vamos a ver a Hundum Que lo tenemos ya en el equipo Vamos a ver qué estadísticas tiene Y si es buen Pokémon O no Vale Recupera aquí a los Pokémon Sí Tengo que mirar Donde está Recuerda Movimientos Tengo que mirar Donde es Cama Es Corazón Para recordarle Terremoto a Torterra O a lo mejor lo aprende a un nivel más alto No lo sé Es cuestión de mirarlo Pero... El tema de Crack, tío Tiene que evolucionar Hundum ha evolucionado a un nivel muy pronto, ¿no? Al 24 ya ha evolucionado a Hundum Yo no sé a qué nivel evoluciona Pero vaya He evolucionado bastante pronto No me lo esperaba Vale Tiene Polución Rugido Mordisco Y Rastreo No es que tenga un buen set de movimientos Un ataque de tipo fuego Le vendría bien Un red de fuego Un... Bueno, un lanzallamas mejor Porque tiene más ataque especial Pero bueno Ya lo iríamos viendo a este Pokémon Que... No sé cuánto va a durar en el equipo Va a durar hasta que tengamos Surf Y podamos ir a por un Magmar Sinceramente, ¿vale? Va a durar hasta ese momento Porque además vamos a tener a Umbreon Que es tipo siniestro Entonces tampoco es que el tipo siniestro de Hundum Nos vaya a venir muy bien Nada más, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Hemos perdido a Karim No ha sido una baja muy importante Pero vaya Me ha jodido Me ha jodido, tío Porque ha sido Que me he golpeado a mí mismo Y después el rayo Me ha quitado 94 PS, tío Que yo no sé qué defensa tenía Karim Pero... A ver, me sonaba que tenía defensa baja Pero aunque tenga la defensa baja, tío Yo qué sé Yo creo que le ha quitado demasiado Siendo un luxio En fin Espero que os haya gustado este episodio Como he dicho Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós A ver He estado mirando Lo de la escama de corazón ¿Vale? Y... Voy a cerrarlo en un momento ¿Vale? Porque sé que si no Se me va a olvidar Y... Y no, ¿vale? Vamos a hacerlo En Ciudad Pirita He visto que se puede conseguir una Así que la conseguimos Y... Y ya está La conseguimos Y vamos a recuertar movimientos Que está en Ciudad Pradera ¿Vale? Así que... No hay que esperar A ir a una ciudad nueva A la que no hayamos estado ni nada Está en Ciudad Pradera Y como digo La escama de corazón Se puede encontrar aquí En Ciudad Pirita Sin problemas Supuestamente está... Aquí Vale, me encanta Tengo... No tengo ninguna, tío Vale, sí Sí que tengo una, tío Tengo una Y... Y es seguro Esa de ahí, ¿vale? Que la conseguí seguramente Cuando pasé por aquí Vale, pues entonces Olvidamos esto, ¿vale? Olvidamos esta parte Y vamos directamente A la Ciudad Pradera Vale Pensaba que no la tenía, ¿eh? De hecho De hecho Creía que había... Pensaba que había mirado antes Y... Y no había visto ninguna Vale Eh... Supuestamente está al norte De... Al norte del centro Pokémon No, del centro Pokémon no De la tienda De la tienda Pokémon ¿Dónde está la tienda? La tienda está aquí Y tiene que ser esta de aquí No, el norte El norte a la derecha Creo que ha dicho Puede que sea esta, ¿no? Eh... No ¿Eres tú? Movie Maníaco Sí, sí, sí Eres tú Vale, pues venga Eh... Sí, una auténtica escama corazón He mirado He estado mirando también A que nivel aprende Tortera a terremoto Y efectivamente es al 32, ¿vale? Así que... Es por eso que ahora mismo No lo tiene Mazazo Hostia, el mazazo Puede ser un ataque... Cuidado, ¿eh? Mazazo puede ser un ataque Bastante interesante A ver, movimientos... Ah, vale Movimiento de combateo De concurso Vale, mazazo Ahora, aquí interesante Como digo Mazazo es el único Quitando terremoto Evidentemente Que es el que le vamos a enseñar Mazazo podría ser un ataque Cuanto menos interesante Ahora bien ¿Qué le quitamos? No, no, en serio ¿Qué le quito? ¿Qué le quito? La trampa roca No se la quiero quitar Y las llenadoras tampoco La hoja afilada Tiene 55 de potencia No es demasiado bueno Pero es el único ataque Tipo planta que tengo Así que creo que le voy a quitar El mordisco Eh... Creo que sí Creo que sí, no Ya le he quitado el mordisco Ya le he quitado el mordisco Ya no puedo hacer otra cosa Sé que más adelante Aprende a triturar Así que si me arrepiento Pues le podemos enseñar Triturar Que es un mejor ataque Que el mordisco Pero vaya Supongo que aprenderá Un ataque de tipo Planta mejor que hoja afilada Espero Espero, no lo sé Pero bueno Ya habéis visto Que ha aprendido Terremoto Y ya está Pues nada Espero que os haya gustado El vídeo Como he dicho Y nos vemos En la próxima Y nos vemos en la próxima